Para que representan a Alcaja. Esta paralización de 48 horas no sería la única medida de lucha. Los trabajadores estarían dispuestos a una huelga de carácter indefinido, buscando reconocimiento a sus derechos laborales. No descartamos la posibilidad de que nos vayamos, porque tenemos que ser escuchados y que respeten los derechos de Fentase. Son más de 3.000 trabajadores en la región Arequipa afectados por esta problemática, mientras que a nivel nacional la cifra alcanza 17.000 empleados. Bien, vamos a ir a pausa y en un instante vamos a continuar con más información. Bien, ya son las 7 de la mañana con 11 minutos. Cambiamos de tema. El peritaje internacional no será reconocido en Conga. Representantes de Frente de Defensa reiteran marchas a pesar de las últimas detenciones de sus dirigentes. Y no parará esa caminata hasta declarar indiable el proyecto CONO, hasta declarar indiable el proyecto Cerro Verde, el proyecto Quellaveco, todos los proyectos que agreguen no solamente la dignidad de los pueblos, sino la soberanía que tenemos los ciudadanos para decidir qué tipo de modelo de desarrollo queremos para nuestros pueblos. A pesar de las últimas medidas tomadas contra los dirigentes del Frente de Defensa de Cajamarca, el resto de sus integrantes no se encuentran amilanados y amenazan con seguir con las protestas para impedir el desarrollo de otros proyectos mineros. De ninguna manera, es un peritaje para nosotros ilegal, producto de un traspíes del gobierno central que al no encontrar la respuesta esperada por parte de Valdés y de Lerner, inventaron un peritaje internacional para maquillar la verdadera realidad del proyecto Minas Conga. El representante del Comité de la Marcha por el Agua, Luis Espeluzín, reafirmó la intención de continuar en la lucha, desacreditando los resultados del llamado peritaje internacional. Yo creo que don Izago Humala tiene una buena intención de quizá proteger los errores de su hijo, pero para nada. No creo que Ollanta esté esperando que se agote la lucha de los cajamarquinos o los peruanos y que después de 50 o 100 muertos recién se dé cuenta de que su gestión está equivocada. De ninguna manera, yo creo que hay reglas claras. Hay normas establecidas en las leyes hídricas y en el medio ambiente. Para los pobladores cajamarquinos, el gobierno de Ollanta Humala continuaría cometiendo errores, alentados por su entorno cercano. 7 de la mañana con 13 minutos. De otro lado, el desborde social no tiene cuándo acabar. Se creía que con Ollanta Humala como jefe de Estado estas iban a cesar, puesto que Ollanta defendía los intereses nacionales o los intereses de las mayorías. Tras las protestas realizadas en Cañete en contra de la construcción de un penal en Puno y en Cajamarca con el denominado proyecto Conga, ahora la gente de Madre de Dios se ha levantado. El resultado, tres muertos. Los mineros informales no quieren que se apliquen decretos legislativos que paralizarían su actividad. Y ayer se radicalizó esta medida de protesta. Más de una treintena de heridos. El ministro del Interior, Daniel Lozada, informó que nueve policías están detenidos y que hay más de 60 heridos tras el primer día de protestas en esta parte del país. Cumplieron con su advertencia y radicalizaron las protestas. Los mineros ilegales de Madre de Dios que acatan un paro indefinido en demanda de la derogatoria de los decretos que penalizan la práctica de la minería ilegal, desataron un violento enfrentamiento con la policía. Lo peor de la jornada fue el informe sobre tres personas muertas. Ellos fueron identificados como Julio Ticona Medina, Carlos Lanzi Yumbaco y Francisco Arequellipa. Además, unas treinta resultaron heridas producto de la gresca, tal como lo confirmó en Canalén el ministro del Interior, Daniel Lozada. Tenemos nueve policías heridos entre suboficiales del distrito Rango. Son dieciséis los heridos civiles y en total tenemos sesenta y dos detenidos. Es más, se conoció que un efectivo perdió un ojo por la roca que le cayó durante la jornada de violencia. Los agentes del orden necesitaron refuerzos ante los quince mil protestantes de Madre de Dios. Lozada aclaró que los mineros informales tienen doce meses para formalizarse, pero los ilegales no pueden seguir operando. Se conoció que las principales vías hacia Puerto Maldonado fueron bloqueadas y más de siete personas se encuentran en estado de gravedad. Tenemos treinta y seis heridos que han llegado al Hospital Santa Rosa, de los cuales tenemos diecisiete hospitalizados. Sí, son mineros informales de un policía. Hay hospitalizados por herida con proyectil de arma de fuego y traumatismo abdominal cerrado. Tres pacientes. Los demás son fracturas, la mayoría son fracturas. El titular del interior, Daniel Lozada, lamentó las muertes durante las violentas manifestaciones y descartó la declaratoria del estado de emergencia en Madre de Dios. También rechazó la práctica de la minería ilegal, porque reveló que trae como consecuencia la trata de personas, la explotación infantil, entre otros males sociales. Bien, son las siete de la mañana con veintisiete, una pena realmente esto. Ojalá no ceda la autoridad nuevamente con este tema de la minería informal. A pesar de lo ocurrido, para el ministro del interior, Daniel Lozada, no es necesario declarar en emergencia a Madre de Dios. Ha dicho que la policía ya tiene bajo control la zona. Sin embargo, varios congresistas consideran que esta medida es necesaria como prevención ante nuevos desmanes. Rechazaron los enfrentamientos que causaron la muerte de tres personas y más de 50 heridos. La situación en Madre de Dios para los miembros del Parlamento era previsible y si hoy enfrentamos las duras consecuencias, ¿fue por una falla en los informes de inteligencia o porque estos no recibieron la debida atención? Al parecer, la dotación policial ha quedado corta porque en efecto se venía señalando con la debida anticipación de que las marchas, las protestas y los bloqueos iban a ser masivos. En ese sentido, no sé por qué razones, no se tuvo las precauciones necesarias. Los congresistas entrevistados por Canal N coincidieron en que es imposible la derogatoria de las leyes que establecen el delito de minería informal. Según expresaron, es el colmo que algunos revoltosos reclamen porque se intenta frenar una actividad ilegal que evidentemente daña el medio ambiente y que deteriora el nivel de vida en la región de Madre de Dios. Según agregaron, ellos no comprenden por qué no se ha declarado un estado de emergencia. Te lo reitero, yo creo que es urgente declarar en emergencia esa zona para bajar las tensiones, para que la gente que está en las calles entienda de que no se está jugando. Sí, bueno, eso tendrá que merituarlo el Ejecutivo, pero evidentemente si es una situación que está siendo desbordada, yo creo que sí. Tendría que declararse en estado de emergencia, suspenderse las garantías constitucionales e inclusive, si es menester, pedir la intervención de las Fuerzas Armadas colaborando con la policía. En contraste con lo que opinaron la mayoría de congresistas, el ministro del Interior considera que no será necesario declarar en emergencia la región de Madre de Dios. Según el ministro Daniel Lozada, la policía ya tiene el control en esta zona. No, creo que todavía no es el momento. La policía nacional del Perú seguirá trabajando para mantener el orden público. Pese a oponerse momentáneamente a tomar esta medida, el ministro del Interior no descartó que esto pueda suceder. Daniel Lozada agregó que se ha previsto aumentar el número de policías en las próximas horas para garantizar que las actividades vuelvan a la normalidad en esta región. Adelantó que ya hay 62 detenidos, a quienes incluso se les sorprendió portando explosivos. Bien, y en poco tiempo el gobierno de Ollantumala ya tiene varios conflictos sociales y a pesar de que se ha creado una alta comisión de alto nivel para la prevención de este tipo de eventualidades, bueno, el asunto no es manejado muy bien. Y los gobiernos como el de Alan García, como el de Toledo y como el de Ollanta creen que enviando un contingente policial soluciona el tema. Eso no es así, ni más crea enfrentamientos. Muchas veces a las policías se los envía al camal. Y la policía tiene que enfrentarse contra protestantes que lanzan piedras, palos, de hecho ya uno ha perdido un ojo y eso es preocupante. Vamos a ver si hay más racionalidad en este tipo de medidas.